YO SOY INEVITABLE Y YO SOY OXMAR717 ¿QUÉ QUIERES? AH NISIQUIA LE DIGO EN EL PUÑO No sé a dónde estabas disparando tío Ok, ok, ya no tengo munición No tengo munición de nada No sé No me puedo ir ya Sin tener que matar a ese vato Feo Ahí bien, ahí bien, ahí bien Está desgastándome chingo de vida Atácame bestia No para cabalda como me ataca yo fallo No, ¿Dónde estoy? Yo, yo creo que... No me hei Yo creo que... Mátalo Y así no me hacen de vida Como es que lo fallece Lo tenía ahí en corto Lógica del juego, lógica Aguántala, aguántala, tío ¿Cuánto aguantas, tío? No jodas, ya no tengo Balas No, 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 vete, 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 vete Dame tu vuelta, dame tu vuelta Ah, me cago en el león Me cago en este wey ¡Huevo gente! ¡Likes! ¡Fuedosos ya! ¿Qué estás tú compa? ¿Qué quieres? ¡Ya por favor! Sistema controlado, trazando rumbo hacia la dimensión de la tierra. ¿La piel? ¿Ahora? ¿Lo entiendo? ¿Lo soy? ¿El padre? ¿O cojero? Aline a los demás anillos del teletransportador antes de que sea tarde. El portal debe ser reactivado. El icono del pecado se hará más fuerte mientras más tiempo pase en la tierra. Ah, son tres portales, tío. Joder. Mano, ¿por dónde...? ¿Por qué no me lanzo cohetazos? No, ¿sabes qué? Ya no. Ya. ¿Y ustedes qué? Ay, que cae demonios. ¿Pueden bajarse? ¿Pueden venir para acá? ¡Métete ya! ¡Métete ya! ¿Ya podemos irnos? ¿Dónde es? ¿Eso está? Anillo de Sonic. ¿Qué es esto, verdad? ¡Este no es el camino correcto! ¡No! 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 ¡Métete ya, tío! ¡Muérete ya, tío! ¡Qué pedo! ¿Por qué no puedo pasar? tengo que completar la misión este caemonio a ver que quiere esto wey que carajos quiere esto eh ehh a ver aguantenla se me rinconan todos oh my god luego tengo la zona limitada sabes que? congelation lo sabia me aloquee mucho estamos casi al final y ya es donde empiezo a morir un chingo neta y ya es donde vamos a sacar todo lo peor ya no 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 en mi bueno no 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 nada no lo bueno vamos a instante que que Ok, a ver, me alejo Saco esta Venga, que venga, es el tuyo, el tuyo Salete Muérete Oh my god Muérete ya Uy, les cuerozos ¿Han destruido todo? ¿Han destruido todo? ¡Ja, ja, ja! Hicimos, y de ahí No usé la BF Chale, eso es lo que me está matando Que no lo estoy utilizando nada ¡No me llama! ¡Suscríbete! 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 Oh, mi vida Bueno, dame Formadura ¿Aquí qué? Y aquí viene como para ¿Qué? Un secreto Bueno Ya no digo nada porque me gustan los sujetos ¿Sabes que ni coñas llego para allá? No es un secreto ¡Oye, tu monedito! Venga Lugares Ay, dame falta desbloquear No puedo entrar de ahí De hecho, izquierda, vamos a la izquierda Toten de aumento Ok, búsquese, Toten Búsquese, jodido, Toten Búscalo, búscalo, búscalo ¿Dónde estás? ¡Tea! ¡Me caí! ¿Dónde está, gente? ¿Dónde está ese Toten? No lo veo, neta Gente ¿Dónde está? Oh, fuck ¿Dónde está? Ahora sí Acumulense, mil bestias Se les va a caer la BF9000 ¡Oh, oh, oh! ¡Maldito! ¡Sin up todos! ¡Felete, fíjate! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Dejenme ver! ¡Oh, hostia, tío! ¿Puedes cambiar la granada? No veo nada No tengo vida ¡Oh, my God! 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 Esto no me sirve de nada Más con muerte, destrucción Ok, de aquel lado está el Macumbus Calete 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 Ok, vamos por los grandes ahora ¿Dónde está ese huevo? ¿Dónde está ese huevo? ¿Dónde está el chingado Macumbus? Ok, ya Ok, ok, ok Ya queda todo pesado ¡No puede ser! ¡No! Oye, ya te digo con ese huevo ahí ¿Dónde estás? ¿Neta? ¿No se vas a morir, compa? No me gusta caminar desde Belsa ¡Uy! ¡Me bajan bastante! Oye, quédate en un... Acechalos tú, que ellos vengan hacia ti ¿Dónde está? ¡Dálete! Ok, ok, a ver, ¿dónde estás? ¡Ay, jodelo! ¡Wey! ¡Muéte ya de una vez, compa! ¡Muéte ya! ¡Muéte ya! Ya, por favor! O sea, mato a uno y aparece otro ¡Muéte ya! O sea, mato a uno y aparece otro ¡Muéte ya! No sé dónde está suave No es el único que tiene que correr test No sé dónde está ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Oh, my God! Me olvida que este wey lanza cohetes Cuidado, 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 cuidado ¡Qué pido, vi! ¿Cómo? Qué chingas, la verdad ¿Puedes desaparecer? ¿Dónde estás? ¡Muéstate! ¡Hostia, tío! ¿Cohetes? ¿Dónde estás? ¡Mueve! ¿Otú? ¡Mueve! ¡La Hidmunidad! ¡Mueve! 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 No, ahorita no podía entrar ¿Cuántos anillos son? Tess, ¿verdad? Oh, Halo sería una buena serie, gente Para llegar al canal La saga de Halo O sea, para que te haga visitar sacerdad No hay nada No, llegamos bien lejos No, como esto Ah, sí, va para acá Se me hacía muy limpio que no hubiera enemigos Ay, casi no llegaba La K-Maker necesita que los demonios consuman la tierra Para salvar a su mundo Güey, ¿pa' qué hablaste si ni siquiera llegué? ¿Cómo coño no llegué? ¿Quién sabe? ¿Puede haber girado la cámara o qué pedo? Se supone que yo voy derecho Güey, qué pedo con el fuego que está roto No voy a columpiar ahí Estoy muriendo ¿Y luego? ¿Es el palo? ¿Podéis decirme, tío? Muerte Muerte Muerte, y rápido ¿Está bien? Aquí, pues sigamos Ah, güey Cabezado de llano Ok, nada más No se lo paró Este güey Nada más porque quiero calar mis habilidades de headshot Nice, pedazos Ay, como tiene que salir uno de esos gandotes ¿Sabes qué? Rápidamente Muerte, ya Es que la nariz Ah No te atodes Gracias ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Venir! Ok, un poca demonio ¡Venir! Una arena activa ahí ¡Venir! 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 ¡No! ¡No tengo vida! ¡Joder! ¡Venir! 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 Ahí hay una espada, ven pa'ca Salete Salete Wey, como me gancho, min feo ¿Y quién me está pegando ahora? Miren, ahí hay un wey buggeado No quiero ir por él, contra él todavía Solo dejo ahí buggeado por mientras Ahí se viste a salvar tu buggeado Oh, ya se desbuggeó No Salete uno Salete dos Se desbuggeó, se desbuggeó Ya el wey sigue buggeado, ¿verdad? ¿Qué hago? Tengo que dispararle, ¿no? Tengo que dispararle, ¿no? No, lo voy a acercar, lo voy a dejar ahí buggeado Tengo que se cuenta que son pocos headshots Joder, tío, ¿cómo es que disponean tanto? O sea, ¿sabes qué? Es más depresente Descuerdosos por el bugge Hay que aprovechar el bug, gente Siempre aprovechas el bugge Al despertar al icono del pecado en Urdak Se rompió el sello Ahora los demonios pueden cruzar el vacío como nunca antes Condenaste a su pueblo Y este lugar sagrado Para toda la eternidad Pero, traer al icono aquí fue una temeridad La arrogancia de la Khan Negro destruyó el paraíso Ok, pero sigamos Niñas de Stannic Ahí está Sí, luego para allá y luego para allá La miércoles está bien lejos, gente ¿Es neta que es ese? O sea, no hay otro En este caso me salto para acá directamente En este caso me salto para acá directamente Ay, no escaleé Ah, quería intentarlo, quería intentarlo Casi al final Empezaron los feces Al despertar al icono del pecado en Urdak Ay, ya te está muero Se rompió el sello Ahora los demonios pueden cruzar el vacío como nunca antes Condenaste a su pueblo Y este lugar sagrado Para toda la eternidad Pero, traer al icono aquí fue una temeridad A ver Sí, prefiero hacerlo, prefiero hacerlo mil veces a mi manera que a la manera legal Así es como se hace a mi estilo Así es como se hace a mi estilo Que nunca lo voy a hacer al estilo del juego Y ya, así ya están los tres anillos de Halo Ahora que los anillos están totalmente alineados Se abrió el portal dimensional a la tierra Llega a la plataforma del asamiento y cruzalo ¡Ah, pero te! ¡Ah, pero te! No hay nada para aquí Hay nada para allá ¿Algo útil aquí? No, tampoco Uy, en secreto Ok Bueno, el cadajo el secreto Bueno, el cadajo el secreto Demasiado tranquilo Demasiado tranquilo Vamos a llevar las palas para nadie Vamos a llevar las palas para nadie ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡No! 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 ¡Eres cerco! ¡Suscríbete al canal!